Muy buenos días alumnos, los saluda el profesor Richard, nuevamente continuaremos ahora con la clase de, el curso de álgebra, la clase de, el tema de potenciación y radicación, ya con algunos ejercicios. A ver, la primera expresión me dice reducir la siguiente expresión m y me aparece acá 15 al cuadrado por 25 por 49 dividido entre 35 al cuadrado por 45 al cuadrado, ya, entonces lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema me dicen reducir, obviamente tenemos que encontrar una expresión más pequeña, no reducida, minimizar ese problema. Entonces lo que vamos a hacer primero, como me están dando varias potencias, pero si te das cuenta son potencias 15 que se pueden descomponer en bases primas, entonces el primer paso sería descomponiendo los números en bases primas, ya, entonces el primer paso vamos a hacer lo siguiente, mira, vamos a ponerlo de esta manera, 15 voy a ponerlo como 3 por 5, no, pero como este levo al cuadrado lo pongo entre paréntesis y lo levo al cuadrado, 25 todos saben que es 5 por 5 y 49 es 7 por 7, ya. 35 al cuadrado sería 7 por 5 es 35, pero como este levo al cuadrado abro paréntesis y lo elevo al cuadrado, por 45, 45 profesor es 9 por 5, pero 9 es 3 al cuadrado, entonces yo lo pongo como 3 al cuadrado por 5 que es todo eso, me da 45 y lo elevo en todo eso, lo le doy a elevar al cuadrado porque es 45 elevado al cuadrado, ya, acá aplico una propiedad, esa es una propiedad de potenciación, mira, ¿qué pasa cuando tengo una potencia y dentro y entre paréntesis y afuera tengo otra potencia que hago? multiplico esas potencias, ¿no? m por n, m por n, ya, entonces lo que va a suceder va a ser lo siguiente, vamos a tener lo siguiente, vamos a decir que m es igual a esta expresión, 3 al cuadrado afecta el exponente 2 a 3 y a 5, 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, este exponente 2 va a afectar a quién? a ambos números, a 3 y a 5, 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, acá tenemos 5 por 5, bueno, lo dejo igual, y 7 por 7 lo dejo igual, ¿no? podría haber puesto 5 al cuadrado y 7 al cuadrado, también podría haber hecho eso, ¿no? abajo que me queda, mira, nuevamente este exponente que es al cuadrado, afecta a quién, mira, a 7 y afecta a 5, sería 7 al cuadrado por 5 al cuadrado, y este exponente 2 afecta a quién? acá aparece, mira, 3 al cuadrado y todo eso tiene que estar elevado al cuadrado, ¿qué hago? potencia a potencia, multiplico esos dos exponentes, 2 por 2, 4, sería 3 a la cuarta y 5 afecta, perdón, el exponente 2 afecta a 5, me quedaría 5 al cuadrado y tendría esta expresión, ¿ya? vamos a ver qué se obtiene de esto, mira, vamos a obtener lo siguiente, que m va a ser el valor de 3 al cuadrado, ¿no es cierto? acá 3 al cuadrado, y acá tengo 5 al cuadrado por 5 y por 5, sería 5 a la cuarta, ¿por qué? recuerda que bases iguales a exponentes de sumo, y 7 por 7, 7 al cuadrado, abajo tengo 7 al cuadrado, 5 al cuadrado y 5 al cuadrado, ¿qué hago con esos dos? bases iguales en producto, se suman los exponentes, 5 a la cuarta y multiplicado por 3 a la cuarta, en este paso lo que tengo que observar es que si tengo una expresión arriba, en el numerador, que es igual a una expresión de abajo, en el denominador, las puedo eliminar, en este caso, mira, 5 a la cuarta y 5 a la cuarta puedo eliminar, 7 al cuadrado y 7 al cuadrado también está abajo, puedo eliminar, las únicas que me quedarían serían 3 al cuadrado y 3 a la cuarta, entonces no voy a eliminar eso, me quedaría con eso, entonces me quedaría de esta manera, mira, 3 al cuadrado sobre 3 a la cuarta, ya eliminé 7 al cuadrado y 5 a la cuarta, finalmente, ya para terminar prácticamente vamos a aplicar lo que es la propiedad de exponente negativo, ¿qué es exponente negativo? mira, cuando yo tengo esta expresión, recuerda la clase pasada, se restan los exponentes cuando es una fracción de bases iguales, 2 menos 4 me queda 3 a la menos 2 y acá tengo un exponente negativo, un exponente negativo que me indica, mira, acá tengo la propiedad, a la menos n es igual a 1 sobre a la n, o sea, se invierte la base, ya, se invierte la base, o sea, me quedaría 1 sobre 3 al cuadrado, que sería igual a 1 sobre 9, entonces, ¿cuál es mi respuesta acá? 1 sobre 9, la alternativa sería la alternativa C, ¿ya? correcto, problema número resuelto, vamos al problema 2, tenemos que simplificar esa expresión, mira, n es igual a 2 a la n más 4 menos 2 a la n más 3 sobre 2 a la n más 4, ¿qué hacemos acá? mira, el primer paso, vamos a hacer lo siguiente, vamos a descomponer, mira, si es una suma de exponentes, pero acá me parece un exponente que es una suma n más 4, lo puedo descomponer por el producto, 2 a la n por 2 a la cuarta, es lo mismo, porque acuérdate que bases iguales, cuando se multiplican, se suman los exponentes, esto me quedaría 2 a la n más 4, hago lo mismo acá, menos 2 a la n por 2 al cubo, porque bases iguales a un producto se suman ambos exponentes, n más 3 es lo mismo, y abajo me quedaría también 2 a la n por 2 a la cuarta, entonces la expresión quedaría de esta manera, mira, ¿por qué queda de esta manera? mira, 2 a la n aparece acá, en el primer término, no es cierto de esa expresión, y en el segundo término también aparece, entonces ¿qué puedo hacer yo? factorizar, factorizar significa que extraigo ese factor, abro paréntesis y adentro coloco las expresiones que faltan, en este caso 2 a la cuarta y 2 al cubo, pero como se están restando pongo menos, y abajo tengo 2 a la n también, bueno mira, lo voy a sombrear también, de otro color, y ¿qué podemos hacer acá? eliminar ese 2 a la n, porque mira, se van, como están multiplicando ambas expresiones, y abajo también puedo eliminar el 2 a la n, entonces lo que me va a quedar acá va a ser lo siguiente, me va a quedar el valor de n, el valor de n va a ser igual a qué, mira, 16, 2 a la cuarta de 16, menos 8, 2 al cubo, y acá ya se va el 2 a la n, 2 a la n se va, me queda 12 a la cuarta que es 16, se me queda 8 sobre 16, y esto sería mi respuesta prácticamente, tengo que simplificar nada más, ¿y cuánto valdría n? 1 medio, mi clave sería la alternativa D, problema resuelto, simplificamos, vamos al problema 3, y aparece una potencia con exponentes negativos, ¿qué propiedad voy a aplicar? la que está por acá, ¿no? a ver, ¿qué vamos a hacer ahí? en este tipo de problemas siempre se empieza desde la parte de arriba hacia abajo, ¿no? y se empieza tomando una base y un exponente, ¿ya? entonces vamos a tomar primero 3 a la menos 1, por ahí profe, ¿por qué no toma menos 3 a la menos 1? no, el signo de la base no, tomo la base y su exponente, ¿ya? a ver, mira, vamos a lo siguiente, vamos a avanzar a pocos, ¿ya? tenemos lo siguiente, ¿no? es la expresión, y esto va a ser igual a la siguiente expresión, así me va a quedar, mira, 32 a la 25 menos 8 menos 3 es la menos 1, ahí está, ¿qué he hecho yo? voy a trabajar con 3 a la menos 1, ¿ya? pero 3 a la menos 1, ¿a qué es igual 3 a la menos 1? no, mira, se invierte y me quedaría menos 1 sobre 3, ¿por qué? yo invierto 3, que es la base, al invertir me queda un tercio, acá está un tercio, ¿ves? pero elevado a la exponente positivo de menos 1 pasa a ser más 1, pero un tercio a la 1 sigue siendo un tercio ¿y qué hago con este menos que está adelante? lo coloco nada más, ahí está, después ¿quién sigue? menos 8, ahí está, menos 8, 25 y 32, ¿qué hacemos luego? mira, ahora voy a trabajar con 8 elevado a su exponente negativo que es menos 1 tercio ¿qué hago para que se convierta en positivo ese exponente? invierto la base, la base es 8, invierto se quedaría e invertir 8 sería 1 octavo, entonces me queda 1 octavo a la 1 tercio, ya se convierte en positivo el exponente y el signo menos de 8 lo coloco después y 25 y 32, ¿ahora qué hacemos después? mira, hacemos lo siguiente, ese 1 tercio pasa como raíz cúbica de 1 octavo acuérdate, ¿no? la propiedad que hemos visto pasa como raíz cúbica pero raíz cúbica de 1 octavo que va a ser igual, 1 medio, ¿no? porque 8 es 2 al cubo, ¿no? entonces, ¿cómo me quedaría la expresión ahí? mira, me quedaría así, mira raíz cúbica de 1 octavo, 1 medio, pero su signo lo pongo adelante, ¿no? menos 1 medio continuamos por acá 25 a la menos 1 medio, ¿qué pasa con ese exponente? es negativo, hay que invertir la base que es 25 invertimos 25, 1 sobre 25 elevado a la 1 medio, ya no se pone menos 1 medio, se pone más 1 medio porque ya al invertir la base el exponente se convierte en positivo tenemos un 25 a elevado a 1 medio y eso pasa como raíz, ¿raíz de quién? de 1 sobre 25, ¿no es cierto? y tenemos lo siguiente, ¿no? ¿cuánto sale raíz cuadrada de 1 sobre 25? 1 quinto finalmente podemos obtener ahí la respuesta, ¿no? porque 32 a la 1 quinto es raíz quinta de 32 y raíz quinta de 32 es 2, ¿no? entonces mi respuesta sería la clave B ¿ya? acuerden siempre de, se toma la base y su exponente y se aplica la propiedad que esté ¿ya? pasamos al problema 4 nuevamente aparece un exponente negativo, vamos a aplicar la misma propiedad ¿ya? vamos a hacerlo de esta manera, un poquito más rápido, más dinámico mira, 1 medio, acuérdate, no tomo menos 1 medio, tomo 1 medio a la menos 1 invierte la base, invierto la base, ¿qué hago? el 2 pasa a estar arriba pues al invertir un medio, 2 quedaría, ahí está 2 pero 2 elevado a la 1, ya no es la menos 1 y 2 elevado a la 1 sigue siendo 2 entonces coloco simplemente 2 y su signo que es menos lo coloco acá adelante o sea, me quedaría un medio a la menos 2 de esa manera voy a hacer lo mismo con los términos que están acá un tercero a la menos 1, un tercero a la menos 1 un cuarto a la menos 1, un cuarto a la menos 1 hago lo mismo y me voy a obtener la siguiente expresión ¿ya? lo verificas y vamos a continuar por acá desarrollando esto, tendremos lo siguiente un medio a la menos 2 invertimos la base, que es un medio al invertir, el 2 pasa a estar arriba 2 entre 1, 2 pero el exponente es ese positivo, ya sería más 2 o sea, 2 a la 2 hago lo mismo acá, invertimos la base 3, 3 al cubo, invertimos la base acá un cuarto sería 4 a la cuarta ¿no? continuamos por acá tenemos lo siguiente, ¿no? 4 más 27 y más 256 que es 4 a la cuarta y finalmente mi respuesta sería que n vale la suma de todo esto que sería 287 la clave A problema resuelto aplicando solamente propiedades con alternativo pasamos al problema 5 aparece esta expresión mira, x a la x y a la x es igual a 2 me piden calcular p que es x a la x a la x más x a la x entonces lo que tenemos que hacer acá primero es lo siguiente problema sencillo pero date cuenta de lo que vamos a hacer vamos a aplicar esta propiedad que está acá a la derecha he copiado acá la expresión no es cierto, mira ahí está la expresión pero lo que hago acá es primero mira, trabajar con este exponente aquí le voy a poner otro color ya ahí está trabajamos con eso ya es x a la x más pero esta es una suma mira esto es una suma de exponentes entonces cuando es una suma lo puedo poner como producto de bases iguales mira ¿qué tengo acá? mira, x, x de color verde no es cierto y sus exponentes son x y acá su exponente es x a la x como son bases iguales sería x elevado a la x más x a la x justo hemos simplemente aplicado la propiedad propiedad de productos bases iguales y ponente ese sumo tenemos esta expresión pero mira lo que puedo hacer acá puedo agrupar como este es producto puedo agrupar mira mira esta propiedad mira, lo vamos a poner de otro color ¿ya? porque lo veas mejor ahí está mira esto que está de verde x a la x sería como m ¿ya? y x a la x a la x sería como n se están multiplicando ¿me diste el puntito eso? entonces ¿qué pasa con m? ¿qué pasa con n? m pasa a ser pasa adentro a estar exponente de a en este caso el exponente de x sería de x entonces pasa a estar adentro mira que está pasa a estar adentro y el otro exponente pasa a estar afuera del paréntesis ¿no? ¿te das cuenta? pasa a estar afuera el n ¿no? pasa a estar afuera entonces es propiedad esa es una propiedad que se cumple ¿ya? y vamos a obtener lo siguiente mira vamos a obtener lo siguiente que sería e igual a 2 al cuadrado ¿por qué? mira cuánto vale x a la x a la x acá está mira el dato vale 2 y acá también tengo x a la x a la x o sea 2 a la 2 por lo tanto ¿cuál sería mi respuesta? 4 clave C problema 5 resuelto vamos al problema 3 al problema 6 perdón dice b a la a es igual a 5 y a la menos b es igual a 1 medio me piden que lo del r que es a a la b a la a más 1 ¿no? entonces lo que hacemos acá primero sería copiar esa información ese dato y hacemos lo siguiente mira como es b a la a este exponente b a la a más 1 lo voy a poner como b a la a por b ¿por qué? porque mira date cuenta bases iguales exponentes de suman b a la a por b b está elevado a la 1 entonces como producto me quedaría b elevado a la a más 1 ¿ya? continuamos por acá me quedaría que r es igual a esta expresión ¿por qué? porque lo invertí mira porque no importa ¿no? el orden de los factores no altera el producto el b lo paso adelante y el b a lo paso para después se sigue multiplicando no hay ningún inconveniente con eso ¿y por qué lo he hecho? porque mira acá ya puedo aplicar esta propiedad nuevamente mira este es como n y este es como m el m pasa a ser exponente de a y el n queda fuera del paréntesis y tendría esa expresión ¿y por qué he hecho eso? mira ¿por qué se hace eso? por lo siguiente mira voy a obtener esta expresión a a la b elevado a la b a la a y eso le voy a llamar alfa ¿ya? a eso le voy a llamar alfa ¿ya? ¿correcto? y voy a tener la siguiente expresión mira voy a trabajar con esto con esta expresión que está por acá luego digo esta expresión que me dan de dato a a la menos b es igual a un medio entonces pongo acá a a la menos b es igual a un medio como es exponente negativo propiedad de exponente negativo invierto acá para convertirlo en positivo el exponente me queda 1 sobre a la b es igual a un medio continúo trabajando por acá y además de manera más simple me da el a por b a a la b perdón pasa a multiplicar cruzado con 1 me queda a la b y 2 por 1 es 2 o sea que a la b vale 2 finalmente ¿qué tendría que hacer por acá? finalmente tendría que reemplazar ¿en dónde? en alfa esta ecuación en esta ecuación estoy reemplazando en alfa este dato que había encontrado y también el dato inicial me da cuenta era b a la a 5 reemplazo entonces a a la b ¿no es cierto? reemplazando en alfa a a la b vale 2 y b a la a vale 5 acuérdate acá el dato reemplazo me queda 2 a la 5 y 2 a la 5 vale 32 entonces mi clave sería la clave b el problema c ya está resuelto ahora chicos continuamos con el problema número 7 me dice si n a la n es igual a 1b 1 sobre 9 hallar e que es igual a n elevado a la menos 5 medios por n ¿ya? entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente ¿ya? vamos a copiar primero la 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 el dato que me piden hallar e ¿no es cierto? ¿ya? y vamos a expresarlo de otra manera vamos a expresarlo de esta manera ¿por qué? mira acá tengo el producto de menos 5 medios por n entonces está multiplicando ¿no es cierto? como una multiplicación acá mira mira la propiedad m por n uno pasa a estar adentro y otro pasa a estar afuera ¿no es cierto? el m pasa acá no necesariamente de que está adelante porque mira yo puedo poner acá n por m en este caso el n está pasando adentro ¿por qué? porque se está multiplicando no importa el producto no importa el orden ¿no? menos 5 medios por n es igual a decir n por menos 5 medios lo estamos haciendo de manera directa ¿no? sin hacer ese paso pero vas a entender que como es un producto uno de estos factores puede pasar como exponente de n que es la base entonces yo he tomado n porque tengo un dato que n a la n va a la 1 noveno y me quedaría la siguiente expresión n a la n todos los paréntesis elevado a la menos 5 medios seguidamente pondría lo siguiente n a la n bueno n a la n 1 noveno 1 sobre 9 elevado a cuánto chicos a la menos 5 medios 1 noveno elevado a la menos 5 medios y hemos visto en un momento en unos problemas lo que es un exponente negativo si yo tengo un exponente negativo siempre que tengo que hacer invierto la base en este caso mira acá tengo la propiedad a sobre b elevado a la menos m ¿qué se hace con esta fracción? se invierte el b pasa arriba y la baja me queda b sobre a elevado a la m entonces yo podría expresarlo de esta manera ¿cierto? no mira porque si yo invierto un noveno me queda 9 nada más 9 entre 1 9 y elevado a 5 medios porque ya no va a ser menos 5 medios sino 5 medios o 5 entre 2 entonces tendría lo siguiente ¿por qué viene esto? mira la propiedad que está acá si yo tengo una raíz perdón acá una base elevado a un exponente fraccionario lo puedo pasar como raíz ¿qué pasa con este numerador? m pasa a ser el exponente de la base a y ese denominador n pasa a ser ¿quién? el índice del radical ¿ya? el índice del radical entonces lo que hemos hecho mira acá el índice ¿cuánto vale? 2 o sea que es una raíz cuadrada y 5 que es el numerador viene a ser el exponente de la base en este caso 9 me queda de esa manera seguimos trabajando eso acuérdate 9 lo puedo expresar como 3 al cuadrado pero todo eso está elevado a la 5 entonces tendría la siguiente expresión mira ¿qué pasa? cuando tengo mira potencia de potencia acá está m adentro del paréntesis como exponente y n también como exponente pero afuera del paréntesis ¿qué se hace con esos exponentes? se multiplica ¿no? se multiplicó 2 por 5 10 me queda raíz cuadrada de 3 a la 10 ¿qué podemos hacer? mira nuevamente aplico esta propiedad exponente fraccionario simplifico 10 entre 2 5 me queda 3 a la 5 y 3 a la 5 ¿qué es igual chicos? 81 ¿cuánto es 3 a la 5 chicos? ¿cuánto es 3 a la 5? sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3 ¿cuánto sería? 243 ¿cierto o no? 3 a la 5 es 243 entonces mi respuesta sería acá en este caso la clave A ¿ya? 243 pasamos entonces al problema número 8 ¿ya? ¿qué me pide el problema número 8? mira calcular P y aparece ahí un arreglo de bases 2 ¿no? porque 4 también se puede pasar en base 2 el 8 también y dice si ese consiste digamos el camino a este problema entonces voy a copiar primero el problema acá está tal cual está arriba y vamos a hacer lo siguiente primer paso ¿no? decimos que P vale la siguiente expresión todo lo estoy pasando a base 2 el primero ya no porque está 2 elevado a la A más 2 lo digo igual pero acá tengo 4 elevado a la A más 2B entonces este 4 lo voy a pasar como 2 al cuadrado no hay ningún problema ¿no es cierto? 2 al cuadrado 4 pero está elevado a la A A más 2 entonces le voy a poner A más 2B A más 2B hago lo mismo abajo tengo 8 a la A menos 2 y 16 a la B más 2 el 8 lo pongo 2 al cubo y 16 como 2 a la cuarta tendré esa expresión completamos por acá mira 2 a la A más 2 y por 2 a la 2 A más 4B porque sale este exponente 2A más 4B viene del producto de potencia de potencia mira esta es mi potencia mi primer exponente 2 y mi segundo exponente es A más 2B entonces estos dos se tienen que multiplicar al multiplicar 2 por A me queda 2A en lugar de 2 por 2B me queda 4B lo mismo hago en la expresión de abajo mira multiplico los exponentes 3 por A menos 2 y 4 por B más 2 y me queda la siguiente expresión 2 a la 3A menos 6 y 2 a la 4B más 8 como te habrás dado cuenta todo ya está en base 2 entonces ¿qué puedo hacer ahora? producto de bases iguales exponentes se suman entonces voy a sumar el exponente A más A más 2 con el exponente 2A más 4B de esta manera tendría esto ¿no? y abajo también como es producto de bases iguales voy a sumar los exponentes ¿ya? correcto entonces tenemos la siguiente expresión al sumar me quedaría esto mira que P vale 2 a la 3A ¿no? 2 elevado a la 3A más 4B más 2L y la misma expresión me aparece abajo ¿cómo es lo mismo? chicos ¿qué sucede cuando tengo lo mismo en el numerador y lo mismo en el denominador? simplemente se simplifica se van y me queda simplemente el valor de 1 ¿no? se va se va me queda 1 o sea que P vale 1 el problema calcular sería la clave A el problema 8 ¿ya? estamos dejando acá una tarea también de 8 problemas similares a los que hemos desarrollado en la clase de hoy ¿ya chicos? estamos avanzando con el curso de álgebra ¿ya? aproximadamente más clases más videos preguntas también pueden pueden hacer por WhatsApp no hay ningún inconveniente chicos estamos siempre para atenderlos ¿ya? hasta la próxima gracias por su atención ¡Gracias! 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 Gracias.